Puedo viajar por el mundo buscando horizontes distintos Puedo ver las maravillas que tiene el planeta y muchas cosas más Pero no puedo olvidarte, ignorarte o dejarte tan sola Sin mi estandarte, mis sueños, mi prosa nació de tu aurora Hoy solo quiero que sepas que con orgullo te llevo En el alma y en mi piel Tan solo quiero verte sonriendo Ver tu azul de cielo, tu sol radiante Maravillarme con tanta belleza que adorne y que alumbre tus calles Y tu gente amable Tan solo quiero bañarme en tu lago Como era antes, hace muchos años